hola hola amigos mire ahora vamos a hacer unas gorditas aquí tenemos harina aquí tenemos el slally ya yo lo apachurre en otros lados lo hacen con con el slally ya molido pero yo lo tengo machucado ahorita continúa así es amigo mire aquí tenemos la masa para hacer las gorditas aquí tenemos la lechuga aquí tenemos la masa ya batir crema lechuga salsa la que usted le gusta echar salsa seca o verde con la que quiera comer yo aquí las tengo freyendo en aceite perdón miren amigos que mucho las gorditas vamos a echarle crema yo tengo crema de bolsa vamos a echarle lechuga lechuga y y y y